Los mitos griegos están repletos de bellas mujeres, y hoy vamos a listar las 5 más bellas mujeres de la mitología griega. Prepárense que ahí vamos. En la posición número 5 tenemos a Andrómeda, princesa de Etiopía. La joven princesa era portadora de una belleza extraordinaria. Eso le daba orgullo a su madre, la reina Cassiopeia, que se atrevió a decir que Andrómeda era más bella que las Nereidas, que sintiéndose ultrajadas, exigieron que Poseidón castigara a la reina y a su hija. El dios ordenó que Andrómeda fuera entregada como sacrificio a un terrible monstruo marino. En la posición número 4 tenemos a Atalanta. La joven era portadora de un bellísimo cuerpo atlético. Atalanta era compañera de casa de la diosa Artemisa. Era famosa por su velocidad. Era tan veloz que la hacía capaz de superar a un ciervo en fuga. Temiendo una maldición, su padre no quería que la joven se casara, pero debido a su belleza, Atalanta tenía cientos de pretendientes. Para amedrentar a los interesados, su padre promete entregar a su hija al hombre que la venciera en una carrera. En caso de derrota, el castigo sería la muerte. Resultado, 200 hombres murieron intentando conquistar a la bella Atalanta. En la posición número 3 tenemos a Pandora. Sí, la de la cajita. Pandora fue la primera mujer, el equivalente a Eva en la mitología griega. Ella fue creada por los dioses y regalada a Epimeteo, hermano de Prometeo. Este aconsejó al hermano a no aceptar ningún regalo de Zeus. Sin embargo, Pandora era tan bella que Epimeteo no dio mucha atención al consejo del hermano. Los dioses habían enviado a Pandora junto con una caja, que sería un regalo a los hombres. Epimeteo pide a su nueva esposa que nunca abriera esa caja. Pandora no puede contener su curiosidad y decide espiar cuál sería el regalo enviado por los dioses. De la caja salen todos los males del mundo. En la posición número 2 tenemos a Psique. Psique era la más bella de las tres hermosas hijas de una familia noble. Su belleza era tan grande que las personas venían de lugares lejanos para admirar la belleza de la joven doncella. Sus fans le rinden homenajes, que solo se ofrecían a la diosa Afrodita. La diosa, ultrajada, ordena que su hijo Eros use su arco para hacer que Psique se enamore de la más tenebrosa de las criaturas. Pero el tiro salió por la culata. Al ver a tan bella joven, el dios del amor se enamora inmediatamente. Y en la primera posición está Elena de Troya. Elena, esposa del rey de Esparta, era considerada la mujer más bella del mundo. Al saber esto, su marido, Menelao, adoraba exhibirla como un verdadero trofeo. Al verla por primera vez, París, príncipe de Troya, ya sabía que era la mujer que la diosa Afrodita le había prometido como el amor de su vida. París rapta a Elena. Y así comienza la guerra de Troya. El enfrentamiento más épico de la mitología griega. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Es importante recordar que solo mostramos las más bellas mujeres y no las más bellas diosas o divinidades. Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!